Prácticamente ya son las 7 en punto de la mañana, nos vamos hasta la Álvaro Obregón, información de último momento contigo. Ramón Ramírez, hermano, ¿qué estamos viendo y en dónde estás exactamente? Mi querido David, de esos accidentes que no, parecieran que no tienen explicación, no te, no nos imaginamos cómo sucedió, que tiene tan buena y mala a la vez, conducción, este operador de la camioneta de valores, transportación de valores, servicios integrados ProBlim de México, SADCB, que venía circulando sobre la autopista México-Toluca, a la altura de la calle Volcanes, esto es la alcaldía Álvaro Obregón. Es en este lugar en donde, lamentablemente, pues a decir del conductor, que le ha referido a sus compañeros que ya llegaron también a asistirlo, a calmarlo un poco, perdió el control, se patinó la unidad y pues terminó metiéndose a una vivienda que se ubica aquí en este sitio, sobre la carretera federal que va hacia la Ciudad de México. Es la colonia Paseo de las Lomas y ya la unidad pues se encuentra ahí, como ves, atorada prácticamente con concreto, con algunos árboles y desafortunadamente las maniobras van a ser muy complicadas, ya llegaron todos los servicios de la policía, como siempre, de manera oportuna, personal de tránsito, personal del sector, están aquí en este sitio tratando de, pues, ingeniárselas para poderla extraer, porque se encuentra prácticamente incrustada ahí al fondo. Es importante destacar que urge que la Comisión Federal de Electricidad corte el suministro eléctrico, porque está prácticamente atorada en los cables de alta tensión y, pues, evidentemente no pueden hacer muchas maniobras en tanto no se corte el suministro de energía. Ahora bien, no hay, afortunadamente, por fortuna no hay personas lesionadas, sin embargo, pues, ve nada más la dimensión del impacto, el susto que se han derivado los vecinos de la zona y, pues, mientras tanto, esta zona de tierra, de concreto, esta barda, que incluso está protegida por una estructura de fierro bastante resistente que no cayó producto de este choque, pero esto data de que en alguna ocasión algún vehículo pesado ya se estrelló aquí y ya quedó recostada sobre los árboles. Estamos hablando de que es una zona de bajada muy complicada, es una zona en donde, pues, el tránsito toma unas velocidades un poquito elevadas y si el piso está mojado, pues, evidentemente esto complica la movilidad en la zona. Van a ser maniobras muy difíciles, sin duda va a tardar mucho tiempo en que la puedan extraer, así es de que, pues, ahí está mi David y, pues, para variar y no perder la costumbre, como siempre, Multimedios Telediario reportando desde el lugar donde se genera la noticia antes que nadie. Oye, hermano, rápido, rápido, rápido. Aquí sí, en este caso, no hay rapiña, intención de alguno de rapiñar, oportunidad de rapiñar. Ya nos pusimos de acuerdo, mi David. Digo, perdón. ¿Qué? No, no va a haber, no va a haber. No, nada, nada, no, perdón, 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 pensé en voz alta. No, Ramón. No, digo, no lo van a permitir, ¿no? Los encargados de la camioneta, entre la saquen o no la saquen, hay que estarla checando. Nadie lo vamos a permitir, mi David, imagínate, viernes, viernes social, viernes de... ¿De qué? No, no lo vamos a permitir. Muy bueno. Bueno, Ramón, nosotros seguiremos al pendiente a ver cuánto se tardan, porque de esas cosas que no sabemos cómo llegó, ahí está esa camioneta de valor. Solo sabemos, fíjate, solo sabemos, bueno, ya llegó más personal de la empresa, solo sabemos que al momento de que venía bajando, es una pendiente, al momento de que venía bajando, cuando pierde el control de la unidad, pues maniobró de modo de pasar en medio de dos postes de luz. O sea, no golpeó con los postes, eso quizá hubiera aminorado o hubiera permitido que ya no se fuera hasta el fondo, pero pasó en medio de los dos y terminó hasta allá abajo. Está a una profundidad de aproximadamente 8 o 10 metros, entonces va a ser muy complicado de extraer. Nosotros seguiremos al pendiente entonces, Ramón. Muchas gracias y buen día. Buen día, pendientes, gracias. 7 con 23 minutos, tiempo de irnos con mi querido Ramón Ramírez, esta actualización de las maniobras para sacar esta camioneta de valores que se nos fue al barranco. ¿Cómo sacaremos ese güey de la barranca, hermano? Muy complicado, muy complicado, Miquel y Lili. Antes que nadie, reportando por supuesto de lo que ocurrió aquí sobre la carretera federal Toluca-México, kilómetro 17.5, es la alcaldía Álvaro Obregón, ya han colocado la grúa MAC en sentido opuesto, cerraron por algunos minutos la vialidad de esta carretera federal, justamente para voltearla y colocarla en una posición que permita realizar las maniobras para poder extraer este vehículo de transportación de valores. Como puedes observar, ahí se encuentra aún. Va a ser muy difícil, estamos estimando un par de horas por lo menos para poder sacarla desde este sitio en donde quedó ahí atorada. Está exactamente a la mitad, la parte trasera se encuentra volando y van a ser labores muy difíciles, Lili. De verdad que no comprendemos, todos tratamos de hacerla de aperito, pero no comprendemos de qué manera terminó allá, al fondo de esta vivienda. Es el patio trasero de una vivienda que seguramente los habitantes de esta casa no tenemos el acceso y no han salido para verificar esta situación. Seguramente se encuentra en el interior o no había alguna persona dentro de esta vivienda, pero pues vaya susto que se han de haber llevado para escuchar el estruendo que generó la caída de esta camioneta de valores. Ya están bomberos también, ya empezaron los bomberos a hacer algunas maniobras para por supuesto también sumarse a los trabajos de extracción de este vehículo de transportación de valores de la empresa Servicios Integrados PRO BLM de México SASB. Mientras tanto, ahí vemos pues ya tratando de colocar esta grúa que es de las que pues extraen vehículos pesados, vehículos de carga, trailers que incluso hacen la extracción y ahí están tratando de ver en qué posición la tienen que colocar para poder realizar las maniobras de anclaje y retiro de esta camioneta. Mientras tanto, afectada por supuesto la movilidad de la carretera federal Toluca-México a la altura de este kilómetro 17.5 para quien viene procedente de la zona del Yaqui y se desplazan con dirección hacia el Paso de la Reforma o hacia la Avenida Los Constituyentes van a encontrar un poco de rezago. Superar a este punto la circulación sin duda mejora de manera considerable. Lili, en la información. Perfecto amigo, pues ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de lo que se estaba haciendo. Pues vamos a esperar a ver cuánto tiempo se trae, porque además es una unidad muy pesada. O sea, no nada más es un tema de lo que trae, ¿no? La delicadeza de lo que trae. Es una unidad muy pesada. Si trae carga, evidentemente por la secrecía de la información, no nos han referido, pero independientemente de que venga o no cargada, pues sí son vehículos pesados. Vienen blindados, un blindaje muy alto y pues evidentemente esto va a complicar las namigas. Sin duda alguna, mi querido Ramón. Vamos a regresar contigo a cualquier cosa, ya sea de este u otros temas. ¿Te parece? Claro que sí, estamos atentos. Gracias, muy buen día. Beso, bye, bye. Ocho con once de la mañana. Seguimos con esta información de último momento contigo, Ramón Ramírez. Y pues los trabajos para sacar esta camioneta de valores, hermano. Gracias, mi David. Pues ya siguen avanzando los trabajos. Confirmamos que sí venía cargada. Son estos cilindros llenos de dinero que están traspaleando con toda la protección por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están custodiando que todo se haga con tranquilidad, sin mayor contratiempo. Están sacándolos, los están extrayendo de esta unidad de servicios integrados ProBLM de México SDSB que terminó prácticamente incrustada ahí en la barda del patio trasero de una vivienda aquí sobre la carretera Toluca-México en el kilómetro 17.5. Es importante destacar, David, que los trabajos para retirar esta pesada unidad blindada no han iniciado. Primero se tiene que extraer todo el dinero. Lo están colocando en una urban de la misma empresa que pues una vez concluidos los trabajos se va a retirar de este lugar. Mientras tanto, pues siguen extrayendo todos estos cilindros que evidentemente hacen más pesada la unidad para poderla extraer. Una vez que se haya concluido con el traspaleo, van a proceder con la grúa tipo MAC para iniciar los trabajos y poderla anclar y extraerla. Va a ser muy complicado. Seguramente van a derribar parte de esta barda, lo que queda de esta barda porque el resto ya se lo llevó esta camioneta. Y pues como puedes observar, uno de los dos carriles de esta conocida como la Curva del Diablo está afectado por la presencia de las unidades policiales que van a iniciar con los trabajos un poco más adelante. Hago el apunte de la Curva del Diablo, David, porque este nombre se le ha puesto, se ha denominado, llamar así esta curva, porque es muy complicado bajar de la zona de la Marquesa hacia la Ciudad de México. En esta curva ha habido una cantidad importante de accidentes y prueba de ello, pues justamente es este muro que tienen aquí de metal que protege para evitar que las viviendas resulten dañadas. Así que los trabajos continúan. Esperemos que hora y media, dos horas, concluyan con los mismos y estamos atentos, por supuesto, a la conclusión de ellos. Bueno, y nosotros seguiremos pendientes. Muchas gracias y con cuidado. Pendientes, David. Gracias. Buen día. Buen día. Chocón 47 y ya sabe que Ramón Ramírez se ha encargado toda esta mañana de estar ahí en la cobertura con la camioneta de valores que se fue un barranco, pero con todo, todos los valores y todo el dinero que tenían y han existido novedades. Ramón, adelante. Muchas gracias, mi David. Buenos días. Ya llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad. Recordarás que desde muy temprano, cuando vimos esta información antes que nadie, hablábamos de la necesidad de que llegara personal de la Comisión Federal para hacer el corte del suministro de energía y que esto permitiera poder realizar las maniobras, que se pudiera extraer esta camioneta. Sin embargo, no ha sido necesario. Ya se pusieron en coordinación con los policías y no van a hacer el corte del suministro. Lo que sí es que ya llegó otra grúa, ya son dos grúas tipo MAC, las que van a tratar de jalar esta camioneta para poderla extraer. Muy afectada la movilidad. Ojo, aquellas personas que vienen de la zona de la Marquesa, del Yaqui, precaución porque en cualquier momento van a cerrar en su totalidad la carretera federal México-Toluca a la altura del kilómetro 17. Seguramente el cierre lo harán a la altura de la incorporación hacia la zona del centro Santa Fe. Así es que mucha precaución porque en cualquier momento se va a complicar más la movilidad aquí en la zona poniente de la capital. David, en la información. Perfecto, Ramón. Y nosotros seguiremos informando entonces de cualquier situación allá por la Álvaro Bergón. Gracias por la actualización, Ramón. Pendientes y el orden, mi David. Gracias, buen día. Gracias. Con estas imágenes precisamente de toda la logística que se está haciendo para poder sacar a esta camioneta de valores, nos vamos a un corte. Regresamos al telediario.